Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a su amigo Jorge Bonilla en este espacio Otiface Express, el día con lo mejor de la información y les tenemos Pese que la asamblea hace pocos días logró con más de 100 votos Algo icónico, derogar la ley del impuesto tributario Que había impuesto el rostro hace casi un año Esto ha dado un alivio para la clase media del Ecuador Y para todo lo que tiene que ver directamente con lo que es Este pago de este rubro tan fuerte que estamos viviendo Los cotidianos pues no se ha hecho nada Se prometió que esta ley iba a aliviar en algo y distribuirse Para lo que es las obligaciones más importantes Cuando vemos que el banquero lo único que ha hecho es directamente usar esta plata Para poder enriquecer más a sus amigos y llevarse al extranjero Todas estas novedades se derogaron pero vemos que ahora Suyo no fantasma y es lo que sería el veto total de esta ley Pues recordemos que hay un instrumento del ejecutivo que tiene Para que esta ley se bloquee por menos un año Y ya lo están anunciando Pues sabemos que ellos lo que quieren es solamente enriquecerse Y muy poco van a hacer por el pueblo que quiere hasta el libio económico Pues sabe que actualmente ellos tienen el completo control Y al parecer va a ser bien difícil de que esto se derogue Pues se debería esperar un año alrededor para que esto se pueda Por favor acompañan a ver este video es muy importante Suscríbanse a la radio de YouTube Que nos ayudes con el like Recuerda que cada like nos ayude a que esto se difunda Y que no nos dejamos vender mentiras en los medios pautados Con esto somos Radio Face y empezamos No nos enrollemos amigos en este tema La verdad es muy simple Aquí tenemos algo que contarte El Ecuador vive momentos muy difíciles Y el presidente sigue dándole duros golpes a la economía Directamente fijado Porque no permite que lo que la asamblea está dando se dé Primeramente fue con lo que somos ciudadanos Y ahora con esta agogatoria que van a se ver Total que va a pedir esto Pero mejor revisémoslo Con 100 votos afirmativos 13 votos negativos 0 votos en blanco 0 votos de abstención Por tanto ha sido aprobada la moción Y al año de la vigencia de la ley para el desarrollo económico Y la sostenibilidad fiscal tras la pandemia del COVID-19 Norma propuesta por el Ejecutivo Que fue publicada como decreto ley El Pleno del Parlamento aprobó el proyecto de ley que plantea derogarla Propuesta que se respalde en el artículo 140 de la Constitución Que establece que La asamblea nacional podrá en cualquier tiempo modificar o derogar Con su gestión al trámite ordinario previsto en la Constitución La derogatoria fue planteada por legisladores de las bancadas de Unión por la Esperanza y Pachacútic Quienes argumentaron que la misma no ha sido útil como herramienta para generar estabilidad económica Al cargar de impuestos a la clase media Permitir el incremento del impuesto a la renta Como consecuencia de la modificación de los gastos deducibles personales Y la eliminación del impuesto a la herencia entre otros aspectos Están atentando contra la economía de las familias ecuatorianas Que no siga beneficiando a las élites Subieron la tabla del impuesto a la renta Queridos legisladores Pusieron impuestos al patrimonio En el debate los legisladores rechazaron que lo recaudado por esta normativa No haya sido destinado para sectores prioritarios como educación y salud Contenido inhumano Que piensa solo en las élites Y no piensa en la salud Educación O seguridad del pueblo El plenario tuvo la oportunidad de recibir a representantes de artesanos, productores y empresarios Quienes coincidieron en que el esquema del decreto ley no simplifica el sistema tributario Sino que lo complica Debe ser derogada esta ley La afección que tiene hacia nosotros los artesanos Pero estas manos son las que producen para los artesanos y para el pueblo ecuatoriano Ahora corresponde que se ponga en conocimiento del ejecutivo el proyecto de derogatoria para que emita su sanción favorable o veto Y lo probable es sin duda que venga un veto total Que impida que la asamblea luego de un año Debata este tema Pero luego de un año la asamblea también con 92 votos Puede enviar esto directamente al registro oficial El decreto ley que se busca derogar consta de 207 artículos distribuidos en tres libros Que disponen contribuciones temporales para el impulso económico post-COVID Jennifer Carrera, TVL Noticias Estamos tratando esta derogatoria porque no nos podemos olvidar Porque se aprobó esto y entró por el ministerio de la ley ¿Quiénes fueron los responsables que hoy aplauden aquí? Díganle la verdad al pueblo ecuatoriano Que está detrás de haberse abstenido Eso es lo que tenemos que saber Porque no es posible que hoy quieran mentirle al pueblo ecuatoriano Y decir que esta derogatoria se la va a tratar enseguida Por más que hoy tengamos más de 70 votos en este pleno No se va a poder esto dar enseguida Llegará el ejecutivo y el ejecutivo probablemente lo vetará en su totalidad Y se tendrá que esperar un año entero para que lo podamos tratar aquí en este pleno Así que seamos transparentes y sinceros La bancada social cristiana, Pachacuti y la izquierda democrática Solicitamos que se niegue y se archive este proyecto de ley Que le mete la mano al bolsillo de los ecuatorianos Y la bancada de la revolución ciudadana Conjuntamente con el gobierno Se abstuvieron para que no se niegue y se archive Esa es la verdad que tiene que saber el pueblo ecuatoriano Y claro, hoy se unifican en este proyecto de derogatoria Que presentó Pachacuti La asambleísta Patricia Sánchez El compañero Salvador Quispe Y después se unió la bancada de la revolución ciudadana Pero si su actuar fuera transparente Ustedes no hubieran votado abstención Y no estuviéramos tratando esto Y aquí otra vez voy a repetir al gobierno Revisen la renegociación de los contratos petroleros Ahí están los recursos Y esta ley probablemente en un año más tenemos que esperar No se engañen compañeros Así hoy se apruebe esto con nuestros votos Porque vamos a apoyar la derogatoria No va a entrar enseguida Porque el presidente lo va a vetar Y eso tienen que saber ustedes Que hay detrás coincidencialmente La salida de Jorge Glass Cuando se votó en un inicio Y el día de ayer están bien Se pretende que se aumente un gasto Y al mismo tiempo que se quite el ingreso Lo cual rompe el principio constitucional De tener finanzas públicas sostenibles en el tiempo Entonces en lo concreto Nosotros la forma de enfrentar este disparate último De decirte que gastes más Y quitarte el ingreso Para poder justamente gastar en lo que te están pidiendo Viene la línea del veto Que será un veto potente, completo Por inconstitucional Y decía yo También por demás Bueno veamos amigos Quizás esta situación ya la podíamos prever Por eso soy sincero Yo no había querido abordar este tema Pese a que ya pasó hace más de dos días La situación de la derogatoria de esta ley en la asamblea Así mismo fue como en el consejo de Panos Ciudadanos Que fue instituido Lazo se le pasó la idea de no acatar esta situación Pese a que él pueda decir todo Que existe una ley Que hay un juez y nada Cuando ellos quieren Y se pasan las leyes Que en fin a los jueces Por donde ellos quieren Pero vemos que ahora Esta situación Tienen todo el control Y vemos que hasta la misma asamblea Ya se decía esto Que el señor podía vetarlo Esta ley Para que se bloquee Por más de un año Y esto Prácticamente le va a llevar A terminar su mandato Ya con esta ley aplicada Y aquí No te vamos a vender mentiras Es verdad que el señor Hace poco aumentó El sueldo básico En 25 dólares Llegando los 450 dólares Lo cual puede hacer Un alivio circunstancial Pero vemos Que los grandes impuestos Siguen ahí Y vemos Hay que ver Si no sube la carestía de la vida Porque al parecer Esto es lo que va a seguir aumentando Pero vemos Aquí lo más importante Es que el presidente Cuando se aprueba algo bueno En la asamblea Él Mira por otro lado Beta Y no deja directamente Que se aplique Para que esto sea un alillo Para los bolsillos De los bolsillos ecuatorianos Con todas estas Y otras novedades más Te pido que por favor Siga sin entendida De nosotros Porque tenemos Mucha más información Para poder brindarte Y así conozca Lo que los medios Pautados No quieren que tú conozcas Por favor Te invito a que dejes Tu gran like Actives la campanita Y que te suscribas En todo otro medio oficial Recuerda Radio Face Siempre para informarte Y antes de despedirme Quiero también Agradecer a todos mis amigos Que siempre están pendientes Que nos mandan un saludo De toda parte del mundo Que nos ayudan Con los super chat Y que también A veces te aseguren En el canal Para poder colaborarnos Con esto Les pedimos el programa Nos vemos mis amigos En la próxima ocasión Deja tu gran like Chau 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 chau